Hola que tal, nosotros somos Vicente Gallo de México y le estamos presentando nuestro disco Despierta y Venza. Despierta y Venza es la ideología que traemos, que es como Vicente Gallo que viene de Vincent, que es vencedor, y Gallo que es como el despierta, entonces es el despertar para poder vencer. Y ahorita estamos viviendo una situación un poco difícil en México políticamente, los ciudadanos y la gente está despertando, están abriendo los ojos, estamos como levantándonos, uniéndonos, estamos intentando dar un cambio para México. Como es en cierta forma nuestra ideología, pues hablamos no nada más en cuanto a lo político, sino también de despertarse un día y qué es lo que ves en la calle, qué vemos en nuestra ciudad, o qué sentimos, enojo, tristeza. Se engloba todo lo que es la personalidad de los cuatro. En el disco nos ayudó Pablo Romero de una banda de Argentina que se llama Árbol, él es como el productor de la banda. El hecho de tener un productor es otra cosa muy diferente a lo pasado que veníamos haciendo porque estábamos produciendo todos nosotros y a veces uno se vicia porque como es tu propio material, estás tan adentro que ya no puedes ver hacia afuera. Entonces teniendo a alguien de guía nos ayudó mucho, no nada más como en cuanto a lo musical, sino como hasta en la experiencia propia de cómo nos llevamos los cuatro ahorita. La portada es una imagen muy muy sencilla, pero cuando ves por dentro hay muchas cosas consistentes, es lo que queríamos expresar tanto como en lo musical como en lo gráfico. Es como un disco más serio, no como frío, sabes, no así de así, pero sí como algo más conciso. Más chévere de este disco fue la unión, fue un cambio muy diferente, nos pusimos a componer diario los cuatro ensayes y ensayes, todo lo empezamos a hacer juntos. Tienen que escuchar el disco porque en primera es un disco honesto, lo hacemos como súper honestamente. Hola, nosotros somos Vicente Gallo, un saludo para nuestros amigos del Parlante Amarillo. Y escuchen nuestro disco Despierta y Vence. ¡Gracias!